Buenas noches, Robert Finan, tenedor de la punta GBC, ha realizado una evaluación del partido y después contestará las preguntas. Bueno, pues lo primero que yo felicito al equipo por creer, por seguir peleando estos días que, bueno, yo no he estado encima con el grupo, la derrota allí de encima, bueno, pues no pude verla, la vi solo por el ordenador y es bastante duro, pero el grupo ha seguido trabajando, veníamos a un campo que es, para mí venir aquí es muy difícil, aparte de que es un lujo el ambiente que tenéis aquí. Y sabéis que era un rival que es muy difícil, pero ellos también veníais vosotros de dos partidos que eran muy difíciles para vosotros, mentalmente y físicamente y todos los actos que ha habido y todo lo que tenéis. Entonces, bueno, sabéis que ha habido una oportunidad, el equipo ha creído en ello, hemos estado mal al rebote, sobre todo en la segunda parte, que nos ha costado mucho, pero creo que hemos jugado con bastante sentido, hemos estado bastante sólidos, no nos hemos ido del partido muchos minutos, que es lo que nos está pasando últimamente, ¿no? Que nos vamos del partido y desconectamos mucho minutos seguidos, nos hemos ido más que irnos, es creo que, bueno, Granada ha tenido el nivel que tiene Luis, el nivel al rebote, ni Ana ha hecho un partidazo defensivo y te cuesta, pero estoy contento de que el equipo ha creído, ha estado hasta el final, nos vamos con una victoria que para nosotros es muy importante, nos da mucho aire y, bueno, pues lo que nos queda, los dos equipos son seis partidos, nosotros vamos a pelear los seis y vosotros, estoy seguro que también, que tenéis un grupo que son los guerreros y que yo, bueno, quiero tener los mismos guerreros en mi equipo. Bueno, al final, ellos tienen mucho físico, yo creo que con el estu, es el equipo que más físico mete a la liga, creo que además lo utilizan bien, pero sí creo que al final ellos el domingo era un partido, joder, que la gente que llevasteis allí, eso de que te veis ya muy cerca, ¿no? Y hoy al final es normal, bajas un poquito la mentalidad, no es fácil, no es solo cansancio, yo creo que físicamente el equipo lo he visto bien, el tema es un poco mental, ¿no? Y que nosotros, mira, pues hoy no hemos tenido eso que hemos tenido otros días de que nos vamos del partido y nos desconectábamos y entonces los equipos nos rompían. Tenemos claro ya la previa que había que estar en partido y yo creo, bueno, que, de hecho, es un buen partido baloncesto, con errores, con, ha habido pérdidas nuestras que son de infantiles, pero creo que el partido de básquet es bonito de ver, ¿no?, para el espectador. Y bueno, sí que puede influir a ellos eso que vienen, son dos semanas, la final de la Copa y el partido de Madrid, ¿no? Y bueno, la mentalidad sí que te cambia un poco, te relajas un poquitino aunque no quieras. Entonces, bueno, sabíamos que tenemos que estar en partido ahí para intentar llevárnoslo, porque ganar aquí es muy complicado. ¿Alguna más? Muchas gracias. Gracias y mucha suerte, ¿eh? A ver si lo celebráis a final de la temporada.